Con la participación suficiente para tener el corum respectivo, pero lamentablemente esperando mayor participación del pueblo, así se realizó recientemente la elección de la Cámara de Comercio y Turismo Rural de Sarcero. Motivación y ganas de trabajar se mezclan entre los nuevos miembros de esta representación del comercio y turismo de Sarcero, en donde Don Erick Arce, presidente electo, se refiere a la necesidad de contar con la conformación de esta importante Cámara. Bueno, hemos logrado con éxito conformar la Cámara de Comercio y Turismo Rural de Sarcero, una organización, una asociación que estaba necesitando nuestro cantón y la verdad ha sido un verdadero éxito en este momento. La conformación de la Cámara, no solamente la parte comercial que se va a ver beneficiada, sino la parte de atracción de inversiones, la captación incluso de fondos que se estaban perdiendo, que se están perdiendo en este momento. Al no existir un equipo, un grupo organizado en el tema comercial, es justamente por ese motivo. Así que hemos arrancado, gracias a Dios, con un grupo bastante calificado, con muchísima experiencia, tanto con juventud como experiencia, para poder iniciar un trabajo verdaderamente responsable. Sí, en este momento estamos desarrollando, vamos a iniciar, nos vamos a sentar, los miembros que hoy han sido elegidos como parte de esta Cámara de Comercio, tenemos que sentarnos evidentemente a definir un plan claro y estratégico para comenzar a trabajar, pero sí tenemos una base, queremos trabajar en tres ejes, el primero que es educación, el segundo que es turismo, el desarrollo turístico del cantón y tercero el apoyo a la gestión comercial desde diferentes ámbitos. Esperamos del comercio zarcereño un verdadero apoyo, a partir de este momento hemos entrado, hemos ingresado con personas, como les digo, con amplia experiencia, pero sí queremos esa gestión porque tenemos muchísimas iniciativas, tenemos bastantes sueños y metas por qué trabajar, qué alcanzar, sin embargo, solos no podemos y verdaderamente, recientemente lo decía en otra entrevista, esto se puede volver muy romántico, si no tenemos un verdadero apoyo, sentir ese calor, ese apoyo, esa gestión que necesitamos de parte también de nuestro comercio y de la población en general realmente de zarcero porque al final todos se van a ver beneficiados de todo aquello que podamos desarrollar. Bueno, la idea es comenzar a trabajar, como les dije, en tres ejes, una de las cosas más importantes que vamos a y que queremos fortalecer es la parte de turismo, hay un gran potencial que tiene nuestro cartón, tanto paisajístico como de gastronomía, como destinos que realmente no ha sido involucrado, así que tenemos y creemos en que hay muchísimo potencial para que los tramos, los restaurantes, las sodas que hay en nuestro cantón y así también, estos destinos que vamos a ir gestionando y apoyando y desarrollando van a tener muchísimo éxito. Bien, también invitamos a todos aquellos personas que quizás no estuvieron hoy en la asamblea y que quizás tienen esos deseos, incluso no son los zarcereños, digo, personas que viven en zarcero, también tenemos y conocemos y sabemos que hay gente que fuera del cantón que tiene deseos de ayudar, vamos a tener comisiones, vamos a tener también poco a poco en cada uno de estos ejes de acción, espacios, comisiones que vamos a necesitar ir integrando poco a poco para poder alcanzar todos estos grandes sueños y anhelos que tenemos como nueva cámara de comercio. En este momento estamos manejando un número de teléfono que es el 83847251, que es el teléfono en este momento de mi persona, el teléfono personal y también el correo camaradecomerciosarcero.com, son nuestros medios oficiales de momento para nuestra comunicación, también el perfil de Facebook de Cámara de Comercio Zarcero, donde nos pueden encontrar y enviar los mensajes y aquella información les vamos a aprender y como les digo, si usted tiene una idea, si usted tiene algún aporte a cada uno, a este proyecto, a este movimiento que estamos arrancando en este momento, lo vamos a escuchar y es bienvenido.